hola amigos de la economica bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a tratar un tema que yo creo que es muchas veces muy interesante y es el tema de cuáles son para mí las cinco mejores tarjetas para viajar al exterior no yo creo que es un dato que pues bueno que muchas veces mucha gente desconoce y yo creo que bueno hay que hablarlo porque yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de las hostias que nos meten los diferentes bancos por comisiones y ante eso hay diferentes soluciones que yo creo que hacen que nuestro viaje sea más placentero porque vamos a pagar menos de comisiones y no hace un tipo de cambio digamos pues mucho mejor no bueno lo primero no he hecho un cálculo no y he tenido en cuenta pues un pago que hice con el banco santander en el que había pagado una suscripción en mini chat no digamos entonces lo he puesto como ejemplo ha sido un error porque al final con el tiempo es esto habrá que cambiarlo a digamos a otra tarjeta de crédito pero bueno ahí está no entonces como podéis ver pues nada hice un una compra de 25 dólares esta compra de 25 dólares el 24 de diciembre pues me cobraron 0,67 euros de comisión bien por parte del banco santander y por otro lado pues me hicieron un tipo de cambio de 22,58 no entonces el cálculo de cuánto es 0,67 sobre esos 22,58 pues no es nada más y nada menos que un 3% de comisión 3% de comisión para el banco santander enhorabuena santander acabas de ganar 0,67 euros también que es lo que hay que mirar el tipo de cambio no a ver si con el tipo de cambio pues el banco santander ha jugado algo o nos ha dado alguna comisión adicional o etcétera no entonces fue un día festivo entonces al ser un día festivo pues habría que considerarlo con el día anterior no al día anterior el tipo de cambio del banco central europeo fue 10 71 10 81 10 80 el tipo de cambio que me ha aplicado el banco santander es 10 61 esas décimas es muy poquito sea un 0,3 por ciento antes estaríamos hablando de que el banco santander me habría cobrado una comisión del 3,3 por ciento bien entonces la pregunta hay alguna forma de quitarnos esto que realmente nos cobren nos cobren comisión que el tipo de cambio sea bueno y que tampoco nos cobren demasiado por tener la tarjeta de crédito y para ellos la respuesta es si no hayan salido diferentes tarjetas de crédito que sobre todo son se utilizan para viajar pero que no se se olvide que también pueden ser utilizadas para comprar a veces puedes comprar cosas en inglaterra que te lo traigan a españa o cosas americanas o cosas en china entonces utilizar estas tarjetas de crédito pues yo creo que están perfecto para este tipo de cosas no entonces pues bueno voy a hacer una indexación voy a hacer un un índice de para mí cuáles son las mejores tarjetas para que digamos probéis no alguna de ellas las tengo otras no las tengo y bueno voy a intentar explicaros por qué las tengo para que sean para mí el top 5 no significa que para otra persona sean otros no hay que incluso pues pueda ser otras que me falten este índice pero bueno yo creo que con estas cinco para que quiera quitarse ese tres y pico por ciento de comisión que te van a cobrar vamos a vender y otros bancos pues yo creo que es más que digamos suficiente no entonces vamos a hacer las diferentes y voy a empezar con con el número 5 no el número 5 tú 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 cuál sería pues nada más y nada menos que la tarjeta nx la banca no es porque lo puesto la posición 5 aunque podría estar para muchos de vosotros en la posición 2 3 o 1 porque no no porque no la primera y es que no es para todos no estamos hablando de que es una tarjeta para gente joven de 12 a 34 años yo ya me veis las canas yo ya tengo más de 34 o sea que me fastidio y por supuesto no ha probado y claro yo creo que hay otras tarjetas de crédito pues que tienen que ser universales no me olvido aquellas tarjetas de crédito también que están cobrando pues 10 o 15 o 20 euros al mes como puede tener revolute etcétera que tiene las metal y tiene tal que pues que te van a cobrar una cantidad de dinero al mes bastante importante y que te darán muchas condiciones pero que luego no molan tanto no tiene una cosa buena el tema de la nx de la banca porque es gratuita importante sin cuenta de renovación igual de importante y que no te van a cobrar por sacar dinero con un máximo de cinco veces al año vale que tampoco es que estamos hablando de unas cantidades tan tan malas por lo que he leído en diferentes foros el tipo de cambio pues no es muy malo o sea que realmente utilizan un tipo de cambio bastante oficial y bueno por todo deciros que es española que detrás está banca entonces pues da esa seguridad de que sea una tarjeta de crédito pues digamos española y que has de tenerlo en muchos comercios la posibilidad de cobrarlo no cuarto lugar pues estaría evo bank con su tarjeta evo que sobre todo es gratuita sin cuenta de renovación todas las que voy a hablar estamos hablando de cuotas gratuitas y sin renovación no te van a cobrar dinero si sacas más de 120 euros o sea que yo creo que es una cosa importante y uno de los detalles es que normalmente cuando estás fuera y vas a sacar dinero te suelen cobrar unos 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 costas que se llaman surcher surcharges no sea sería como un poco dicho en castellanizado para que entendáis no sea como surcharts que normalmente son los diferentes digamos como que habría dos tipos de comisión no por un lado tendríamos la comisión del cajero automático que nos va a cobrar y luego por otro lado tendríamos la comisión que nos va a cobrar nuestra tarjeta de crédito no entonces la comisión de el cajero automático se lo van a repercutir habitualmente a evo a otro operador él asume esa comisión y lo que nos dice evo es que hasta dos euros lo va a asumir él y a partir de dos euros te lo va a cobrar no estas surcharts a veces lo dan a veces no o sea que hay que tener en cuenta no porque a veces tú igual vas a un cojero automático y en ese cajero automático te van a decir pues te voy a cobrar no sé cuánto de surcharts te voy a cobrar un 3% te voy a cobrar 4 piénsalo a veces en otro cajero no te importe cobrar tanto es muy vete y míralo no el tipo de cambio pues no es malo o sea realmente yo no la tengo la tiene un amigo y para hacer este vídeo pues le dije a ver qué tal andaba no hay a ver si el tipo de cambio era bueno era malo y él me dijo que que perfecto que no había cambiado de banca otras vintage que habían salido alemanas o inglesas porque el tipo de cambio era bien y le iba muy bien o sea que qué bueno he puesto la cuarta posición porque directamente no ha aprobado y al no probarla pues pues tiene que ser la cuarta no tercera posición tu 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 venext no venext tercera posición esta tarjeta que tiene cuota alta gratuita se cuota renovación tiene unos límites muy altos de que puede sacar hasta 2000 euros al mes podemos sacar dinero el problema es que no realmente en todos los comercios. Realmente yo la estuve probando y la realidad es que en algunos comercios no me admitían, incluso no me admitían en España. Entonces, si ya en España no te lo admiten, pues vamos mal. Ellos asumen los costes de surcharges, que es algo que yo creo que es importante. Es una fintech, es española, pero bueno, tienen que yo creo que trabajar mucho en que sea admitida en todos los países, porque hay en muchos países que no te lo admiten. Yo creo que no te lo admiten porque es una tarjeta de crédito que igual lo han cambiado ahora, pero la que yo tenía era anónima, y al ser anónima impendían que en muchos sitios la permitieras para pagar o sacar dinero. Entonces, por ahí le doy esa tercera posición. No tanto porque las condiciones sean malas, que yo creo que son bastante buenas, sino porque no en todos los comercios la admiten. Ya veis que podéis jugar. Sería la tercera porque la digamos la tercera que he probado, ¿no? Segunda, pues la tarjeta N26. Bien, N26 cuota alta gratuita, si cuota renovación, va lo mismo. Podemos sacarlo sin limitaciones en Europa, en todos los países europeos no vamos a tener ningún problema, pero si no nos van a cobrar si lo sacamos fuera de Europa, es decir, en Estados Unidos nos van a cobrar o en China y tal, ¿no? El tipo de cambio es bueno, pero ahora de sacar dinero nos van a cobrar una cantidad, ¿no? Funciona bastante bien, me mola que te asocien a una cuenta corriente, que es una cuenta corriente europea, y bueno, y detrás de N26 hay una empresa alemana. Entonces yo creo que, bueno, realmente van bastante bien. Yo creo que es una recomendable, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Y luego, la top 1, mi top 1, la que yo prefiero, o la que yo uso, se llama Revolut, ¿bien? La cuota alta es gratuita, segunda renovación, como todo. Puedo sacar en cajero automático hasta 200 euros, dólares, pounds, o sea, como quieras, digamos, hablarlo, en la cuenta de manera gratuita, ¿bien? Eso es algo que lo he utilizado tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y no he tenido ningún problema. Tuve un pequeño problema en Estados Unidos que en un tejero automático me querían cobrar surcharge, pero pude ir a otro banco y en otro banco no me cobraron ningún surcharge. Realmente funciona bastante bien. La normal te da hasta 200 euros al mes, que yo creo que es más que suficiente para el común de todos, y bueno, si quieres alguna mejor, pues tienes la meta, la tienes tal, pero bueno, al final creo que cuesta 140, 150 euros al año. O sea, juegan con los 12 euros al mes, pero al cabo de un año es un pico, ¿no? Funciona como app, no he tenido ningún problema, no he metido en todos los sitios, el tipo de cambio es muy bueno, entonces pues para mí yo creo que es la mejor, ¿no? O sea, hace lo que tiene que hacer y no tiene más misterios, ¿no? Espero que en algún otro vídeo se hable un poquito más de la Revolut, porque yo creo que es uno de los inventos yo creo que más me ha gustado en los últimos 2-3 años desde el punto de vista financiero. Y nada más, y espero que os haya gustado todo este top. Si alguna de vosotros tiene otra que le gusten, pues encantado que lo comunique, que la gente lo va a leer. Y si acaso os ha gustado este tipo de vídeos, pues darle a me gusta. Y como nada más, si os gusta todo el tema de vídeos relacionados con economía, etc., pues suscribiros al canal, que es gratis. Y bueno, nada más, recordaros, queda un día menos, queda un día menos para República, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud y República! ¡Suscríbete al canal, perdón ywirat canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!